¿Cómo puede ser que lo sepa? ¡Yame te cruzai! ¡Onichan! Y que haya en la planta de abajo, a ver. El plan, ir al antiguo mundo, grabar algo que dé miedo, subirlo a Scaritube, hacerse viral y ganar los dólares. ¡Scaritube! ¡Scaritube! ¡Atacado! ¡Me gusta comerte la oreja! Y ahora le digo que flipas, ¿eh? Te voy a bajar un poco esto. ¡Oh! 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 Desconectado. ¡Uh! El plan. Ir al antiguo mundo, grabar algo que dé miedo, subirlo a Scaritube, hacerse viral. Hay que hacer 3.000 de pasta, ¿eh? 3.000. ¿Una cámara? Para grabar. Oye, que aquí grabamos... ¡Ah! ¡Ah, pero es que solo graba uno! Yo creo que sí, ¿no? En el momento sí. Hasta que tengamos más cámaras, claro. Luego... Pillar una linterna... ¡Ah! Vale, yo llevo linterna y cámara. Eso es. ¡Ey! ¡Buenas a todos! ¡Guapísimos! Espérate, pero esto... ¿Cómo sabes si graba o no graba? ¡Spam, spam! ¡Spam, spam! No lo sé. ¡Ah! Pon un porcentaje. Vale, vale, vale. ¡Plagio, plagio! A ver. Vale, vale, vale. Tenemos 3 días para hacer 3.000 visualizaciones necesitamos hacer. ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Mira! ¡Para comprar, para comprar! ¡Que vamos a pasar lo guay! ¡Y vamos a grabar movilitas con miedo! Aquí hay para comprar, aquí hay para comprar, ¿eh? Oye, oye... ¡Ah, vale, vale! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Te cuida con el tiempo que se gasta la cinta. Sí, lo estoy viendo, 79%. Aquí hay para comprar, pero no tenemos un duro. Venga, vamos y luego ya compramos. Yo es que quería explorar. Exploramos un poco, ¿no queréis explorar esto? Luego exploramos, vamos a pasar un poquito de miedis. Venga, vale. Está bien, de acuerdo. Si os ponéis así... Hola, ¿qué tal? Mira, reclux. ¿Qué? Estás en modo selfie, no lo veo yo, ¿eh? La pantalla. ¿No veis la pantalla? No. No, nosotros nada. Tomar... ¡Ah! ¡Ah! Se me pone en medio. ¿Cómo se graba? Haciendo un clic y empieza a bajarle el porcentaje. Bueno, ¿vamos o qué? Dale. Le doy el botón. Para que lo vea reclux. Sí, le he dado ya, ¿no? Hay que darle ahora. Ah, no, no. Aquí se cierra. Adiós. Ey, ¿qué tal, chavales? Estamos aquí. A ver. Ahora está grabando. Está bien. Vaya. Está cambiando a turbio, ¿eh? Sí, ahora se ve más turbio. A ver, a ver. Adiós, fricaos. Ey, muy buenas a todos. Guapísimos aquí el Recklux. Nos vamos. ¡Y flipi! ¡Siete, siete, siete! Hostias. Se gasta... O sea, que hay que grabar. Se gasta rápido, ¿eh? No se quiere devolver, no entiendo. Eso es. Yo estoy cagado, ya. No, hombre, no. No tengo más, ¿eh? Venga, vamos, 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 vamos. Vol, tal, no sé qué. ¿Y la linterna no se puede activar con la F? No. Oye, siempre. ¿Es Family Friend o no? Porque igual no puedo decir cosas... Pues no lo sé. Hombre, es por... Lo único que o vas con la linterna o vas con la cámara. No puedes llevar las dos cosas a la vez. ¿Qué suena? ¿Qué suena? No sé. Me va a tener que subir porque... Hostia, cómo me ponen eso de aquí. Aquí sí suena eco, ¿eh? ¡Eco! ¡Equito! ¿Qué haces? ¿Ha ido ya? ¿Se ha caído? ¿No lo has grabado? No lo he grabado. Estaba mirando a por... ¡Ah, que está aquí! ¡No lo he grabado! ¡Hilipollas! ¡Me quedé muy por el culo! Por cierto, que sepáis que te pegas unos tíos terribles. ¡Sí, cansa! Oye, ¿la linterna se me ha apagado? ¿Se me ha apagado? Bueno, que se te ha acabado la batería. No duran nada, ¿eh? Las baterías. Ni de la linterna ni de la cámara. Busca a la niña de la curva. A ver. Estamos entrando al lugar. Estamos buscando a la niña de la curva. Estamos buscando a la... A la curva de la niña. ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, que se ha abierto aquí algo! ¿Qué dices, qué dices? No, vale, vale. Sí, sí, se ha abierto, sí. ¿Qué hacemos? ¿Láser o por aquí? Lo que prefiráis. Por aquí, por aquí. Lo terminamos, por aquí. Acabamos de entrar a un almacén abandonado. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¡A la curva! Sí, pero no hay manera. No hay manera de encontrarla. Es el último. Que el último siempre muere. O no, ¿eh? O muere el primero. No sé si se pueden exportar o sacar los vídeos de alguna manera para subirlos a las redes. No lo sé. Aquí no hay nada, ¿eh? Ah, no hay nada, ¿no? Pues nada, da media vuelta. ¿Será procedural también, supongo yo, o no? No, creo que no hay pasos de idea. Me imagino que sí. ¡Ay, que me choco con Arcano! Eh, creo, creo, creo que no. ¿No es procedural? No lo sé, ¿eh? Ah, creo que no. Aún me parece que se le sale el otro día. Creo que no. Pero bueno, se ha equivocado. Vamos para este lado, para este lado. A ver, vení, vení, vení. Sí, sí. Cuidado, ¿eh? Aquí parece que también se puede salvar el rayo de hacer. El oxígeno se nos gasta tan bien, ¿eh? Hostias, es verdad. ¡Eh, ahí hay algo, ahí hay algo ahí! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Lo veis? Adelante, adelante, adelante. Un bicho. No, no lo veo, no lo veo. Ahí, detrás de la rueda. Detrás de la rueda se está. A ver qué... Ah, sí, lo veo, lo veo. ¡Qué pasa! ¡Ey, buenas, monstruito! Aquí tenemos al hombre caracol. Aquí estaría el hombre caracol. ¡The caracol man! A ver, que me hago una foto con él. ¡Ay, hola, amigo! ¡Caracol man! Oh, yes, se me gasta. Se me gasta la pila, ¿eh? Es un poquito lento. Es un poco lento. Es que yo creo que ya... Ya, yo creo que nos podíamos ir ya. No hay cinta, ¿eh? El caracol este tiene que dar bastante... ¿Qué cojones? No, por aquí no es, por aquí no es. Es por aquí, por aquí no lo vi. No tengo cinta ya, ¿eh? No hay para grabar. Nos podemos ir. Vamos, vamos. ¡Hostia, otro bicho, ¿eh? Hostia, ayúd. No lo puedo grabar. ¡Que viene, que viene! ¡Ay! ¡Yoda! ¡Ay, por favor! ¡Me ha enganchado, hijo de puta! Sí, después viene tú. Me cago en la puta. Y tenía yo la cámara. ¿Será posible? Un cipote. ¿Y la cámara, si no la recuperáis? La cámara no... Claro. ¿Y cómo le vamos a gimnasar a este? Cagones, bajar. ¡Detrás, detrás! Píllala, píllala, Héctor. Pilla la cámara y te piras. Sí, pero no puedo pillar la cámara. No sé cómo pillarla. Ah. En la mano la tengo que tener, ¿no? No puedo. No me deja. Pues no sé. ¿Y acá no? Ah, está aquí. No puedo, tío. Ah, está aquí. Ahí, ahí. Ah, que sale volando cuando mueres. Me te va a poner la puta. ¡No, no, puto! ¡No, reventor, huye! ¡Huye! ¡Me va a pillar! ¡No, ahí no! ¡Que duele! ¡Pi, pi, pi! Hola, Arcano, ¿qué tal? Y estoy cagao. ¡Pi, pi, pi! Estoy cagao. ¡Pi, pi, pi! Y por eso canto. ¡Pi, pi, pi! ¡Uy, que voy a grabar ya! ¿Aún tenía para grabar? ¡No, estaba... Estaba gasta. ¡No quiero ir de aquí, nada más! ¿Cómo se le oye esto? ¿Cómo es por culo aquí? ¡Hala! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ah, que estáis aquí! ¡Estamos aquí! ¡Hola, hijos! Vale, a ver, ¿cómo se suben los vídeos? ¿Habrá que echar la cámara aquí, no? Supongo. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí, no? No, el disco. Tiene que sacar el disco de alguna manera. Si no será... ¿Qué coño se mete la cámara? ¿Aquí? ¡Oh! ¡Extrayendo vídeo! ¡Extrayendo vídeo! Vale, vale, vale. Hay que soltarlo ahí, vale. ¡Ah, el DVD! A ver. Vamos al DVD. ¡Ah, que te ha dado un DVD! Yo no lo he visto. No lo he llegado. ¡Ey, guapos! Esto, vamos a ver si grabo o no. No lo sé. ¡Ah, pon un porcentaje! Pon un porcentaje. Vale, 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 vale. Ahí tenemos visualizaciones. A ver. Actualmente... ¡Ey, muy buenas a todos! ¡Guapísimos, aquí estamos los amigis, que vamos a pasarlo guay! Y vamos a grabar movilitas con miedo a bajarle un porcentaje. ¿Cómo se pausa? No lo sé. Hasta grabar. Me estaba bien. ¡Ey, muy buenas a todos! ¡Guapísimos, aquí en el club! ¡Tos igual! ¡Y flipis! ¡7-7-7! Estoy altísimo. ¡Joder! ¡A Héctor es que se le oye que flipas! Se me oye muchísimo. Sí. A ver. Estamos entrando al lugar. Estamos buscando a la niña de la curva. Estamos buscando a la niña de la curva. ¿Son láseres? ¡Hostia, hostia! What is this city, this NMC? ¿Qué dices? No, vale, vale. Sí, sí, salve bien. Acabamos de entrar a un almacén abandonado. Tengo miedo. Dice que... ¡Tengo miedo! Y otro dice que soy muy articulado. ¡Que el último siempre muere! O no, ¿eh? Lo voy a lo que se puede. Honestamente me gusta la voz de Arcano. ¡Ayuda, vamos, vamos! ¡Ey, buenas, monstruito! Aquí tenemos al hombre caracol. Aquí está aquí al hombre caracol. El otro es el otro. A ver, ¿qué más de fotógrafo de él? ¡Ay, hola, amigo! ¡Caracol man! ¡Oh, yes! Es un poco... Es un poco lento. Escuchad, yo creo que ya... Hostia, solo se me escucha a mí, niño. ¿Visitas de Fuki? Solo se me escucha a mí. Sí, verdad. Se te escucha muy alto. ¡Qué cojote, porque se me escucha tan puto alto! No lo sé. Bueno, ¿queréis que lo intentemos otra vez? Venga, vamos. A ver, la movida es... ¿Dónde está la cámara ahora? Eh, no lo sé. Ah, creo que se puede ir a dormir. Ahí, en las cámaras. Ah, ¿sí? Ah, pues venga, vamos a dormir. Ah, que está anocheciendo. Venga, a dormir. ¡Vamos, mira, vamos, mira! ¡Hop! ¡Hala, buenas noches! ¡Hopale! Dos días restantes. Sí, se pasa un día, es verdad. Ah, está aquí la cámara otra vez, eh. Aquí fuera. Ah, vale. O sea, que cada día es una movida. ¡Hostias! ¡Anda! ¡Qué guapo! No, he gastado cinco pavos. ¡Hay un croma y todo! ¡Anda! La manera rápida de viajar. ¡Grábalo, grábalo! ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¡Grábalo, grábalo! ¡Hala, que hostia! ¿Pero qué has comprado tú? Es como matasuegras. Luego lo uso, luego lo uso. ¿En serio? Sí. ¡Hola! Aquí no hay miedo. Otra vez los láser. ¿Pasamos por los láser o qué? Venga, vamos, vamos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Ha muerto? Sí, ¿cómo se dice? ¿Ha muerto? Creo... Creo que... Nuestro amigo ha perecido el láser. Lo ha matado. Ha acabado con él. Tengo miedo, Arcano. ¿Te doy luz? ¿Te doy luz? Espérate. ¿Eh? Mucho ruido. ¿Me entiendo? Sí. Uy, se ha abierto esa puerta. Solita, solita. ¡Ahí va! ¿Y este quién es? ¡Grábalo! ¿Qué es eso? ¿Hola? ¡Fiesta! ¡Ay, se ha enfadado! ¡No! 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 ¡Huye, huye, huye, Arcano! ¡Huye mientras puedas! ¡Huye! ¡No persigue a un monstruo! ¡No! ¡Era un homi y un homi! ¡No tengo esta vida! ¡Estoy cansado! ¡Estoy destruido! ¡Ayudad! Creo que ya no viene, ¿no? Ya se ha gastado esta mierda. Solo tenía un uso. ¡Anda! ¡Anda! ¡Mira, Arcano! Aquí, aquí detrás. Donde los láser. Por la máquina puedes escalar, ¿eh? Puedes hacer la escaladiña. ¡Ahí, ahí, ahí! Quedó uno de metraje. ¡1 por ciento! A ver, a ver qué hay por aquí. Espérate. Venga, va, vámonos, vámonos. Sí, 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 sí. Vámonos, que tenemos bien de metraje. Vámonos. ¡Hostias! Es el señor Caracol. Este no hace nada. Este es tontolín. El señor Caracol es tontolín. Nueve pavos han cobrado por la factura del hospital de Héctor. Editor, editor. Hola, Héctorcito. A ver, es que te cobran el seguro. ¡Rebequica! Oye, ¿por qué no puedo...? A la Q, suéltala a la Q. A la Q. En tu caso, a la Q. A la Q con la G. Que estaba... Cambia la tecla. ¡Vamos a verlo! ¡Soy Valleb! ¡Noticias, noticias! ¡Encontramos monstruos! Espero que Héctor se lo esté pasando bien, dice uno. Ahí, Héctor. No sé qué está haciendo Héctor. ¿No algo peligroso? ¡Waterrof! ¡A la costia! ¡Qué hostia, pedazo! ¡Voy por uno! ¡Ja, ja, ja! Entramos en las promocidades del abismo. Creo que nuestro amigo ha penecido el láser. ¡La ha matado! ¡Uy! ¡No! ¡No lo hagan eso! ¡Me gusta cómo grabar canon! ¡Hola! ¡No me hagan eso! ¡Se ha enfocado! ¡No me hagan eso! ¡Me voy! ¡Dios mío! ¡Oye, oye! ¡Oh, peligroso! ¡Peligroso! ¡Dios! ¡No me fascino un monstruo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Es ese arcano? ¡Dios míos! ¡Monstros pensado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Creo que ya no viene, ¿no? Aquí se me ha olvidado quitar el grabar Las factorías son muy creepy Solo me queda un 1% ¿Por qué será, es verdad? Es que pensé que lo había parado, pero seguía Hala, visitas 1200 y pico Bueno, nos faltan 1200 visitas para llegar a las visualizaciones Necesarias, hala, buenas noches Fuera de mi puta cama Que te pongo el culo en la cara Cárgame, Dios O duermo con Arcano Vaya No, he dormido al lado Es el último día, como no lleguemos al cupo No sé lo que va a pasar Pillo un micro O no He pillado un micro, ¿eh? ¿Y qué más? Yo creo que ya Uy, ¿no hay linterna? Ay, espera, espera Yo he visto cosas No tengo linterna ¿Has pillado mi linterna? Eh, sí, la tengo yo, Héctor No, mejor yo A ver Madre Hola, qué tal Buenas tardes Se está roto Hola, qué tal Hey, buenas a todos Guapísimos Estamos aquí con el micro A ver, chavales Plaqueta Acción Y acción Hombre Algo que decir para la prensa, Héctor A ver, espera un segundo Un segundo Un segundo A ver Espera, espera Vamos a hacerla allí Vamos a hacerla allí Es que así Nos ahorramos quinta Ah, mira Te lo puedo ofrecer para que hables Te hago así Te hago así Qué bueno Qué bueno, tío Esta mola polla, niño Sí, mola, sí Ala, nos vamos Me tienes que avisar ¿Dónde se ve eso la claqueta? Espera, espera Tienes que grabar solo la claqueta Ah, bueno, vale Que puedo meterle zoom Vale Cuando me digas Se ve la cara de reglo al otro lado Hola Sí, sí Tienes que contar hasta tres Y le das a grabar Dos Tres Hey, buenas a todos Aquí estamos En una fábrica Abandonada Terrorífica Tenemos miedo Pero vamos a ir Como valientes que somos ¿Qué opina usted, caballero? Miau, 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 miau Muy interesante ¿Y usted qué opina, señor cámara? Que vamos a morir No Está controlado Ala, vamos Espera, espera, espera Yo no quiero grabar No quiero grabar ¿Por qué? Bueno, pues grabo yo Me pone muy nervioso Espérate Yo voy avanzando por aquí Señor monstruo Unas palabritas para el tomate ¿Qué? ¿Qué coño? No, 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 no No, 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 no Qué frase Ahhhh ¡Qué cojones! Corre Ahhhh ¡Ah! Voy a morir Ahhhh ¡Qué patopu! Hemos muerto todos Madre de Dios ¡Mira a mi! Sí, sí. ¡Ahhh! ¡Mis piernas! ¡Ahhh! Me os ha reventado, eh. A tomar por culo. Hemos durado mucho, eh. Very few people who have subscribed to your channel. Tus sueños se han roto. ¡Ahhh! ¡Qué triste! El resto de tu vida es... No sé lo que es... Mead es... Creo que pobre, ¿no? Ah, pues puede ser. Bueno, pobre o... Un lizard fue solo un sueño. Un sueño malo. ¡Hala! Hemos vuelto a empezar, ¿no? Sí, mon, mon, chao. Sí. Vaya. Bueno. Pues nada. No pasa nada. Volvemos... Volvemos a combatir. Grabo en... En 3... 2... 1... Pues aquí estamos, chicos. Hemos venido aquí a grabar unos monstruos para vosotros. ¿Qué te parece, Arkano? ¡Montros, monstruos! ¡Montros, monstruos! ¡Al Arkano, hasta luego! Ellos también son un poco monstruos, debo decir, eh. Son un poquito monstruos. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No, tío, no! ¿Pero qué? ¡Ayuda! Madre mía, pero yo este bicho... Se le ha cogido un monstruo. ¿De dónde ha venido, tío? A ver, sumábamos. ¿Pero ya tan rápido? No, perdón. Sí, sí. ¿Por qué haces? ¿Será que lo ha muerto? ¡Ay, que le ha ido por ahí! ¡Hay un bicho! Es que salen hasta por fuera. Yo no sabía eso, tío. ¡Ay, ay! ¡Ay, que es invisible! ¡Ay, que es invisible! ¡Ay, que es invisible esto! ¡Ay, puta! ¡Ay! 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 Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Me quedaba solo. No sabía que salían por fuera. ¡Mira, mira, mira! Mira a la espalda. Salen por fuera y se vuelven invisibles. ¡Ah, sí! Está ahí el bicho caracol. ¡Viene un hombre! ¡Viene un hombre! ¡Viene un hombre! ¡Viene un hombre, dice! ¡Un hombre! ¡Un hombre caracol! Pero no entiendo. No entiendo. Está afuera también. Pero aparecen y desaparecen. Ya. Es raro, eh. Yo estaba haciendo el selfie y de repente me he peguido un susto. Yo le he empezado a grabar y de repente… Le he empezado a grabar y de repente, tío, se ha puesto como de invisible. Y me ha enganchado. ¡Qué cojones! Como se quede mucho rato ahí, verás. Ya, ya. Me parece a mí que ni selfie ni solfo. No. Tenía que haber grabado al hombre caracol, por lo menos. ¿Qué estará grabando? Que se está partiendo la polla. Y si guarda cinta, podemos ir en el mismo día dos veces, yo creo. Retro. O si tenemos dos cámaras. También. ¿Y yo? Estoy esperando a que el hombre, cerca para azul, se vaya. Hay que ir para atrás. O grabarle. Ya. Se está grabando a sí mismo, morir. Es un cagón, ¿eh? Está ahí, subiendo todo el montículo. Sí. Esto lo voy a quedar de Retro. Retro ha muerto. Retro ha muerto. Sí, sí. Tiene pinta. Siempre te recordaremos. Vamos a ver. Pues aquí estamos, chicos. Hemos venido aquí a grabar unos monstruos para vosotros. Verás. ¿Qué te parece, monstruos? ¡Montros, monstruos! ¡Montros, monstruos! ¡Alarcadas de luego! Ellos también son un poco monstruos, debo decir. Son un poquito monstruos. ¡Ay, ay! ¡Ay, que es invisible! ¡Ay, que es invisible! Me he quedado solo. Todos han muerto. El club ha muerto. A Héctor... Me he quedado solo. ¡Ay, ay, ay! ¡Viene un hombre! 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 ¡Un hombre! No le veo. Snail, snail, dice. Caracol. El compañero se ha muerto. Sí. Sí, pero como que el caracol no hace... No hace... Vamos, no ataca. No. Estoy solo. Mis compañeros... No está. Pero hemos conseguido cero de dinero. ¡Bien! Cero cerito. No, todavía no. Espérate, se acaba el vídeo. Cuando se acabe el vídeo lo veremos. Ah, cuando se acaba. Llevamos... Espera, espera, que... Visualizaciones vamos bien. Sí, la verdad. 1300. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Esto es lo único que queda de Recluse. Esto es lo único que queda, dice. Ha muerto. Recluse se ve muerto, dice uno. Anda, sí. Anda. No me digas. ¡Hala! ¡Bien! 222, loco. No está mal. No está mal. Hombre, chavales. Que... Yo no sé por qué no estoy un fan de YouTube. Bueno, pues nada. Pues vamos a dormir. Ahí los tenéis. Comprando. Todo el día con ganas de gastar. Me cago la puta. A ver, Recluse, tienes que apuntar a la claqueta. Vale. Cuando veas la luz, le das. Arcano. Venga. Muy buenas, chicos. ¿Cómo estamos? Vamos a cazar unos monstruos. Hasta luego. ¡Montro! 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 Vaya tela. Y que su voto valga igual que el mío. Mi pregunta es... ¿Esto es una bengala o una vela? No lo sé. Eso es una vela. Pues no lo sé. Ah, es una bengala. Pues tarde. Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del medio? ¿Qué es eso? ¡Es una trampa! ¡Es a trap! ¡Es a trap! ¡Es a trap, Héctor! ¡Es a trap! Un minuto veintidós. ¡Un minuto veintidós! ¡Haced algo! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Lo que sea, cabrón! ¡Aaah! ¡Que tengo que poner esto! Espera. ¡Que me muero! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que también ponen los símbolos! ¡Aaah! ¡Ya no! ¡Pobre Héctor! ¡Aaah! ¡Hostiaaa! ¡Aaah! ¡Si! ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡¿Dónde? ¡¿Dónde?! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pero qué cojones! ¿Arcano? ¿Arcano? No. ¡Hostias! ¿Qué hago? ¡Me voy! ¡A la verga! Voy a grabar el cadáver de Héctor. ¡Corre! Me persigue No, era broma Me voy, te lo prometo que sí Me voy, niño de los cojones No Mierda, por aquí no es No Déjame escapar Fuck Fuck Corre, corre que viene Que me quiere matar Corre Corre Ya no tengo No tengo para grabar Rápido, rápido Me he quedado sin grabación Que te follan Vengan, vengan Vengan que tengo disco Tengo disco Vamos a verlo Vamos a verlo Venga, venga, venga por aquí Vamos, vamos Que te veo, te observo Vamos, vamos Ya estoy, ya estoy Ahí va, eh Dale, que aquí los tenéis Comprando Tordia con ganas de gastar Me cago la puta Muy buenas Muy buenas chicos ¿Cómo estamos? Para buscar Cazar unos monstruos Hasta luego ¡Notro, monstruo, monstruo! Vaya tela Ay, que su moto valga igual que el mío ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Es una trampa! ¡Es a trap! ¡Es a trap! ¡Es a trap! ¡Es un minuto veintidós! ¡Un minuto veintidós! ¡Haced algo! ¡Halo que me muero! ¡Habrá de esto! ¡Ah, que te voy a poner los símbolos! ¡Ah, pero qué huevo! ¡Ah, pero ya estoy fuerte! ¡Sí, tarde! ¡Ya lo va! ¡Sí! ¡Aquí la niña de cuñera! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Aquí la niña de cuñera! ¡Aquí la niña de cuñera! ¿Dónde, dónde? ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Pero qué cojones! Solamente la puede ver una Sí, porque yo no la veía ¡Me persigue! ¡No! ¡Era broma! ¡Me voy! ¡Te lo prometo que sí! ¡Me voy, niña de los cojones! ¡No! ¡Mierda, por aquí no es! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre, que viene! ¡Sí! ¡Que te quieren matar! ¡Hala! ¡1.500! ¡No está mal! ¡Hemos llegado al cupo! ¡Bien! ¡Bien, bien! Este me lo voy a guardar ¡Venga, va! Me ha gustado Este es el último día Pues de puta madre Porque ya tenemos el cupo ¡Qué rico! Tengo 2.000 ¡Es verdad! ¡Yo también tengo 2.000! ¡Yo no le da nada! ¿Qué es esto? El desfibrilador A ver, pilla la linterna ¡Ah, tiene usos! Cuidado que tiene usos ¿Y qué hago con la otra linterna? ¿La lanzo a la mierda? ¿Me vas a pegar un chispazo? ¡Grábalo por lo menos! ¡Si me pegas un chispazo! ¡Grábalo por lo menos! A ver, coge la cámara Está aquí, está aquí Aquí, aquí Oye, buena linterna esta, ¿eh? ¿Qué pasa? Te veo un chispazo a Reclux A ver, grábalo, grábalo A ver A ver Vamos a probar Esto es Gatas ¡Ah! No funciona Lo he sentido en el pecho ¡Vaya, por qué! Decepción Eso es un táser, ¿no? Píllalo, píllalo Un táser, a ver Pilla el táser ¡Ah! Ahí va Pero grábalo por lo menos ¡Ayuda! ¡Ahora no! Antes me ha hecho daño, ¿eh? Y ahora algo así ¡Tururututurututut! ¡Here we go! ¿Qué es esto? Pensé que a la cámara seguiría grabando cuando... A ver, léetelo, Reclux ¿Cómo abrazar? ¡Un abrazo! ¡Ven aquí, ven! ¡Un abrazo, pues! Se supone que esto está como médico Creo que si me abrazas Te curo Vale Pues yo soy el healer, esta vez Fluff ¿Qué es eso? ¿Qué hace eso? ¡Va a explotar! ¿Qué? ¿Qué? Que se quedan pegados los bichos Ah, para grabarlos mejor Quizás para ralentizar a un enemigo Sí Sí se nota, ¿eh? ¡Joder! ¡Clac, clac, 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 clac Vale Hola, buenas Pues eso Vamos a pasar miedo Vamos a morir seguramente Y a grabar bichos ¿Queréis ver bichos? Pues síganme ¡Vamos a ver bichos! Atentos, eh Atentos Cuidado que está ahí el que te absorbe Está ahí el que te absorbe Graben, graben ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Grábalo, grábalo, Arcado! ¡Por tu vida! ¡Grábalo al absorbido! ¡Grábalo! Yo no lo veo tampoco, eh Está ahí al otro lado ¡Puede que te quedas quieto! ¡Puede que te quedas quieto! ¡Míralo, que viene! ¡Aaah! ¡Que viene! ¡Que viene el monstruo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Ay, que sube! ¡Que sube! ¡Soporro, ayuda! He muerto No, yo estoy subiendo ¡Joder, chaval! Me ha reventado ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Ah, qué dolor! ¡El duodeno! ¡Ah! ¡Ah! A ver, venga, vamos Vamos, que se puede Por cierto, se queda todo junto Vale ¿Cómo estáis de salud? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien Pues, alguien que me abrace, por favor Yo no tengo abrazo Está ahí, está ahí Aquí en el suelo Alguien que me abrace, porfa Aquí esto Ah, vale Déjamelo Dame un abrazo Déjalo apretado, Arcano O quien lo vaya a usar No sé quién es loco Darle, darle, darle Más, 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 más 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 Ahí ya está A tope Curado a tope Bien Ah, pero este no me lo ha consumido Este lo tengo ahí equipado Ese es para siempre, yo creo Sí ¡Ay! ¡Ay! Ese no hace nada, Héctor Ese no hace nada Grábalo, grábalo No, vale, a ver ¿Le podemos tocar? ¡No, de polla! ¡Sí que hace! ¡Ay! ¡Sí que hace! ¡Ah! Sí que hace Si te pegas a él, sí ¡Fuera! 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 Si no veo nada ¿Cómo que no lo tienes detrás, Arcano? Míralo, está aquí Que no, yo no lo veo Aquí, está aquí Yo creo que yo no lo veo Pues no lo verá igual, ¿eh? Está siguiendo a la raíz A ver Déjame la cámara, déjame la cámara ¡Arcano! ¡Ayuda! ¡Péguenle un calambre! Yo le electrocuto Aquí está, aquí está Sí, pues le hago el trozo ¡Ah! ¡Que no hay batería! ¡Qué trece! No, lo has gastado todo Eres un ansias ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Recárgamelo! ¡Anda, anda! No sabía yo eso ¡Aaah! 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 ¡Vaya! ¡No he sentido el río! ¡También del desfibrilador! ¡Aaah! ¡Oye, no funciona! ¡Sí, graba en el suelo, ¿no? ¡Ah, sí, 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 graba en el suelo! ¡Oye, lo guay es que puedes revivir a la peña! ¡Uy! ¡Sí! ¡Eh! ¡Oh! ¡Que se hubieran pegado los bichos! ¡Ah! ¡Para grabar! ¡Vamos a probar! ¿Y esto qué es? ¡Vale! Hola, buenas Pues eso Vamos a pasar miedo Vamos a morir Seguramente Y a grabar bichos ¿Queréis ver bichos? ¡Perruuu! ¡Es roto el coso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grábalo! ¡Grábalo, Arcado! ¡Por tu vida! ¡No se ve! ¡Está quieto! ¿Arcado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? No sé, ¿estás subiendo? ¡Que sube, que sube! No, yo estoy subiendo ¡Reclo! Bueno, aquí a lo mejor le puedo grabar, ¿eh? ¿Reclo? Mucho, mucho, mucho grabamiento a la nada, ¿eh? Joder, no sé ¡Joder, buenas tardes! No le podía haber revivido ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Pasa! ¡Déjame la cámara! ¡Déjame la cámara! ¡Alcalo! ¡Dio, de mi punto! ¡Aquí está! Depende de quién se le ha grabado, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Pañón, pañón! ¡Es verdad! No, 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 no se te veía, ¿no? ¡Hostia, las visualizaciones, eh! Dos mil... Dos mil visualizaciones Ni tan mal, ¿eh? Se ha visto un poco de todo ahí ¡Clipar! ¿Cómo va la pasta? ¡Ah! ¡Cinco ochenta! Yo tengo tres mil ciento ochenta Sí, tres mil ciento ochenta La compartimos, la pasta, ¿eh? Tres días restantes ¡Vámonos! Hola, buenos días ¡Hasta y cinto mil visualizaciones, chavales! ¡Hostia, es verdad! ¡Vámonos! ¡Hasta! Gracias por ver el video.